Estamos ya en contacto con el señor doctor Juan Bisueta, él es abogado del capitán Edwin, este oficial de la Marina Ecuatoriana, la que fue convocado a la Fiscalía y el abogado que está defendiendo, que va a ser el seguimiento de este proceso, es el doctor Juan Bisueta. Gracias. Doctor Bisueta, buenos días, le saluda Francisco Rocha. Queríamos preguntarle, ¿cómo fue el día de ayer el tema de la presentación del capitán Edwin en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué nos puede contar? Porque además hay una, ¿por qué se le quiere enjuiciar? Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Rocha, gracias por la oportunidad. En concreto, hubo una comparecencia, una versión que fue dispuesta por parte de una de las fiscales de acá en la provincia del Guayaquil. La primera sorpresa que nos encontramos es que esta actuación se genera en base de una acción de personal que ha sido emitida desde la ciudad de Quito por el Estado. La pregunta fue a la fiscal cuál era el antecedente de esa acción de personal y respuesta. Lo único que encontramos dentro del expediente que reposa una denuncia presentada en mayo del presente año por parte de un colectivo, el colectivo Ecuador Unido en Democracia, haciendo las investigaciones para ver de quién se trata. Los alumnos tendrían una página social, una página en una red social, y aparentemente sería una de las 15 organizaciones que han sido creadas por parte de la Secretaría de la Política actualmente en el país. Sí nos preocupa, doctor, el hecho de que normalmente usted conoce de sobra, y cualquier ciudadano también que nos está escuchando, que cuando uno va a presentar una denuncia a la fiscalía, lo mínimo que le pueden recibir la identidad para poder identificarse al ciudadano que está denunciando un hecho. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante por aquello de que el día de mañana, el contenido de esa denuncia sea declarada, ya sea temeraria o maliciosa, al menos tengamos la posibilidad del ciudadano de que, claro, poder demandar justamente por una denuncia o una acusación falsa. En el presente caso, doctor, eso no va a poder suceder, porque la fiscalía recibió esta denuncia únicamente por este colectivo, sin ninguna firma de responsabilidad. Parece que alguien firmó al momento de presentar el formulario de la denuncia en la fiscalía. Pero no tiene nombre, ni nombre, apellido, ni cédula. Nada, en lo absoluto, doctor. Se genera un liquid paper, se tacha, se enmienda ahí la firma de una persona que aparentemente ha comparecido a llenar este formulario, y esto nos preocupa porque usted conoce de sobra que habría aquí una, la comisión donde hay una falsedad material, justamente en un documento público que es el presente. ¿Qué explicación le dio la fiscal o en la fiscalía sobre tramitar una denuncia en estas características? Ojalá, doctor, pudiéramos tener el día de hoy que, desde mi punto de vista, insisto, no vivimos en un estado de derecho en Ecuador. Ojalá pudiéramos tener respuesta frente a estas situaciones donde, de una u otra manera, de una manera totalmente apresurada, se logra mancillar el honor de un oficial de marina, porque aquí no se trata de cualquier ciudadano común, se trata de un alto oficial de la marina, él es el comandante aquí, dirige el cuerpo de infantería de marina, acá en la ciudad de Coyequil, en la base de San Eduardo, ha sido su primera, la primera antigüedad en su promoción, de tal manera que es la primera preocupación el hecho de que... ¿Cuánto va a afectar al oficial? ¿Cuánto va a afectar? Más allá de que, insistimos, hasta el día de hoy, no se ha generado ningún tipo de investigación o peor consejo de disciplina, lo que sí tenemos es el hecho de que ya hay informes que han sido presentados por el contraadmirante Rafael Poveda, que es el comandante, en cambio, del cuerpo infantil, del capitán Ortega, en el sentido de que dan cuenta respecto al hecho de que las personales vertidas por el capitán Edwin Ortega se encuentran dentro de los parámetros de subordinación y respeto, el cual se realizó en un ambiente de confianza de cámaras de entidad. Era en un diálogo interno, entonces. Sus diferencias, no, pero aquí no se trata de que el capitán Ortega se haya parado en alguna plazoleta y se haya dirigido a sus subordinados y que los haya incitado para que se levanten en armas como se ha tratado de vender. No, de ninguna manera. Acá se trata de una reunión muy cordial que fue invitada por el superior jerárquico, en ese entonces, el contraadmirante Ángel Zarzosa, que fue el que generó justamente este conversatorio para poder tratar algo que era de interés de todos los miembros de las Cortes Armadas, como era la disposición por parte del gobierno nacional de la cantidad de 41 millones de dólares relacionados con el tema del terreno de Samanes por parte del ISFA. Ese es el entorno por el que se genera esta contestación. Y lo que hace el capitán Ortega es exigir y pedir respeto para las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, el día de hoy, al parecer, esto de pedir respeto para los ciudadanos es considerado delito por algunas personas. Usted lo ha mencionado al inicio de esta entrevista. Hay algunas situaciones que se denuncian ahí, no solamente el hecho del uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad. También se ha mencionado que habría la comisión de un abuso de facultades, el delito de sedición, el delito de traición a la patria, que realmente nos parece, más allá de ridículos, nos causan risa. Doctor Bisueta, doctor Bisueta, entonces el día de ayer, frente a conocer, ¿de qué en sí se le acusa? ¿Sería juzgado por traición a la patria, por esa cantidad de delitos que este colectivo le plantea? No, no sabemos todavía. No creo que podríamos anticiparnos en este momento. ¿Ni si quiere iniciar el trámite o algo? Se trata de una investigación previa, como se denomina actualmente la primera fase de un proceso penal, previo al inicio de un enjuiciamiento penal. La fiscalía tiene que cumplir algunas finalidades, y una de las primeras finalidades es el hecho de poder establecer si el hecho que consta en la denuncia constituye la comisión de un ilícito penal. Esa es la primera finalidad de esta fase de investigación. Habría que ver entonces si en estos casos, pues, repito, no se configura porque la conducta del capitán no se subsume a ninguna de las circunstancias que están mencionadas en estos cuatro delitos. Es una gama de delitos la que se ha presentado contra el capitán. ¿El capitán Edwin Ortega está con alguna suspensión? ¿Está en ejercicio de su carrera, de su mando allá en Guayaquil? De ninguna manera, doctor. Aquí, por el contrario, si algo se ha generado por parte del superior jerárquico, que reitero, el contralmirante Rafael Pobeda, es el hecho de que, en primer lugar, al conocer este audio que habría circulado en redes sociales, donde supuestamente el capitán Ortega, pues, aparece, aquí se establece que en ningún momento llama a la insubordinación o actividad presida con las expresiones que se están dando porque se dan en un marco legal. Y, además, se dispone que si alguien debe de ser investigado, aquí debe de ser justamente la persona que grabó o filtró la información que se generó en esa reunión estrictamente reservada. Recordemos que, ¿por qué se hace eso? Pues, se hace esto porque hay una protección a un derecho, el derecho de la intimidad que está consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 66, a partir del numeral 19, pero, sobre todo, por aquello de que el mismo Código Orgánico Integral Penal protege ese derecho a la intimidad, y es más, avanza más allá porque declara la comisión de un delito para aquella persona que genere una violación al derecho de la intimidad, cuando de una u otra manera, pues, se haya realizado estas grabaciones, estas filmaciones, sin el consentimiento o la autorización legal por parte de la autoridad judicial. Así lo señala el 178, el 470, el Código Orgánico Integral Penal, donde se establece claramente, ¿no? Hay dos condiciones. Para poder filmarme, para poder grabarme, para poder tomarme fotos, o requiere de mi consentimiento o autorización, o en su defecto, requiere la fiscalía acudir ante el órgano jurisdiccional penal para pedir una autorización respectiva y, en base de ello, proceder a realizar esas grabaciones. No se puede, de ninguna manera, hacer lo contrario, puesto que ello afectaría el derecho a la intimidad que tenemos los ecuatorianos. Si el señor Capitán Edwin Ortega quisiera, y a través de su abogado, que es usted, iniciar un proceso, porque esto sí afecta su honra, su honorabilidad, podría llegar a afectar su carrera. Entonces, ¿no tendría contra quién contrademandar o pedir a la fiscalía que actúe? ¿Cómo mira esta parte usted, doctor Bisueta? Creo que es muy peligroso el precedente que se está generando actualmente en el país. Por suerte, estamos a pocos meses de que se restablezca la democracia en el país, y en ese sentido, pues yo considero que en este momento, lamentablemente, dentro del ordenamiento jurídico, dentro ya de la administración de justicia, no existiría esa posibilidad que usted anota. Yo creo que habría que esperar que el próximo año, pues ya cuando podamos gozar de una independencia de la justicia, cuando se pueda desmontar todo el andamiaje que se ha generado para el secuestro de la justicia, recién tendremos la posibilidad de generar las acciones correspondientes contra cada uno de los funcionarios que de una u otra manera pues han actuado no solamente apresuradamente. Yo creo que aquí no se puede, cuando se trata de la honra, del buen nombre de las personas, no se puede permitir que se actúe de esa manera apresurada porque consideramos que aquí se está generando la comisión de un delito. Luego de ello, pues no hemos perdido la posibilidad y estamos analizando la posibilidad de acudir a organismos internacionales. Ya no a la CID, porque usted comprenderá, doctor, que en este momento, frente a la situación calamitosa de carácter económico que vive la CID, es importante que acudamos a otros organismos internacionales, que puedan actuar, acudir a Europa para poder justamente presentar este caso como así lo estamos ya preparando en el sentido de que se generen precedentes, porque aquí no es posible que de una u otra manera se juegue con la honra de un ciudadano. ¿Cuándo usted cree que tendrá alguna respuesta de la fiscalía tener alguna, digamos, algún dato adicional? ¿Usted espera que les notifiquen? ¿Qué esperamos a partir de lo de ayer? La fiscalía el día de ayer nos ha notificado una vez más. Usted tendrá presente el hecho de que esta fase de investigación previa es absolutamente reservada y que de una u otra manera pues no se puede revelar ni hacer conocer públicamente cada uno de los pasos que está generando la fiscalía. Lo que sí puedo mencionar es que ha dispuesto la comparecencia de varios oficiales superiores jerárquicos al capitán Ortega para que puedan ratificar si efectivamente estuvieron o no en la reunión. No podemos decir los nombres pero son cerca de 10 altos oficiales de la Armada Nacional con sede ahí en la base de San Eduardo que están siendo convocados con la finalidad de que ellos corroboren lo que ha sido mencionado por parte del capitán que de ninguna manera él se ha dirigido a subordinados ni mucho menos más bien es todo lo contrario es un inferior un subordinado que se ha dirigido a sus superiores y eso es lo que se va a ratificar dentro de este marco sumado a los informes porque se está preguntando por parte de la fiscalía si acaso en la Armada Nacional se ha generado algún tipo de consejo de disciplina contra el capitán Ortega que también nos adelantamos en señalar no creo que haya ningún problema en afectar la reserva y la investigación no existe tal situación el capitán Ortega no se ha generado más allá de que esta orden el fiscal general pues emana de aquel comentario que generó el presidente de la república acá en la ciudad de Guayaquil en el sentido de que al conocer de este audio pues estaría el capitán sublevándose levantándose en armas tratando de inducir el hecho de que contra el régimen democrático establecido en el Ecuador lo que realmente está muy distante de lo que señala en la práctica es una cosa totalmente distinta queremos agradecerle al doctor Juan Bisueta abogado del capitán Edwin Ortega que nos ha comentado la diligencia previa hecha ayer en la fiscalía en la ciudad de Guayaquil gracias estaremos comunicándonos con usted no solo por este tema por otros que analizamos desde la ciudad de Guayaquil también gracias doctor Bisueta muchas gracias a usted doctor a la orden siempre y de inmediato vamos a recibir ya a Luis Vivanco el editor del diario La Hora que va a presentar su libro Castigo Divino por ahí desfilan algunos políticos de la vida nacional y con él vamos a conversar sobre su propio castigo divino enseguida volvemos Música